Y Colombia Transforma viene apoyando con recursos a la Casa de la Mujer del municipio de Arauca para fortalecer sus instalaciones. También realizan campaña en contra de la violencia contra la mujer y los niños en Arauca. Colombia Transforma viene apoyando la Casa de la Mujer del municipio de Arauca con dotación para sus instalaciones. También aportaron recursos en algunos trabajos comunitarios. Para nosotros Colombia Transforma una vez llegó al municipio de Arauca fue la primera entidad en la que se hizo presente a nivel de la administración municipal. Nos ayudó en temas de dotación, lo que tiene que ver con computadores, ayudas audiovisuales, juegos para los niños, silletería, también una silletería especial para recibir a la comunidad. Eso en ese sentido tiene que ver con dotación, pero también arregló temas de infraestructura. La entrada a la Casa de la Mujer tiene una reja de protección, se arreglaron techos, algunas ventanas que faltaban, puertas. Se hizo un mantenimiento general que permite un lugar en mejores condiciones para atender a la comunidad. Según la funcionaria de la Casa de la Mujer, también esta entidad aportó algunos recursos para capacitación del programa del Acuerdo de Paz. En relación a un trabajo comunitario nos ayudaron para que un talento humano, donde habían profesionales expertos en acuerdos de paz, nos hablaran y nos capacitaran a mujeres de la zona urbana y de la zona rural en cómo habíamos transversalizado esos acuerdos de paz en los temas de género. Según Marta Muñoz, coordinadora de la Casa de la Mujer, también realizan otros trabajos en el área rural del municipio capital. Colombia de otra forma hizo también todo un proceso a nivel de la administración, con la zona rural, este foro que cada profesional ya como en el tema experto y quien hizo los contactos con Colombia les podrá comentar. Pero digamos en la Casa de la Mujer los puntos que yo les planteé. De otro lado, manifestó que la violencia en contra de la mujer y los niños, la administración municipal viene realizando algunas campañas con la comunidad. El tema de violencias contra las mujeres, violencia contra los niños, es un tema estructural, es un tema cultural que se viene presentando desde hace muchos años, y que realmente nos preocupa y por eso estamos uniendo esfuerzos, articulándonos a través de líneas como son la línea de prevención, la línea de atención, la línea de judicialización para nosotros estudiar, hacer propuestas, intervenir a la comunidad y hemos unido a la comunidad y a los hombres, porque los hombres tristemente son los mayores vulneradores en estos temas de violencias contra las mujeres. Entonces, unidos, yo sé que vamos erraicando ese machismo, esos estereotipos que promueven las violencias contra las mujeres. La Casa de la Mujer se seguirá fortaleciendo con apoyo de entidades del orden nacional y municipal para realizar así sus campañas.